¡Suscríbete al canal! A ver qué tal se nos da. Esto es otra prueba también para ver si el OBS, como lo he configurado, va bien. En teoría, el del otro vídeo lo tenía a 60 FPS y como que a veces se lagueaba. Esta vez lo he puesto a 30. A ver cómo va si no se laguea. Así que nada, tenemos como siempre música sin copyright de fondo. Eso espero, porque si no me cago en Dios. No sé, vamos allá. Hacemos esto y venga, vámonos. ¿Quiero esto? ¿Quieres esto? Venga, va. Da igual. Hace muchísimo que... Bueno, no sabe cómo funciona el Blanc. Hace mucho que no juego con Zilean. Vamos con esto, porque no me iba a poner Señor del Trueno. ¡Gracias. ¿Qué es lo que sí? ¿Tú te yo? Bien. ¡Bomba! ¡Pum! 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 La. 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 De. La. La. A. V. C- De. 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 La. bạn. De. De. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Tío, pero no lo hago a posto, de verdad. Vamos a... Voy a concentrarme en el vídeo, va. No sé de qué decir. Eh, vamos a subir el... El nivel a Leblanc. Vamos a dejar que... No, 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 no. He stuneado. Uh, y mueres. He stuneado y mu... Vaya KS me han hecho. Bueno, da igual. Básico a la torre. Esto está roto, tío. Zilean. De Badas. Estoy jugando como un pro, en verdad. Zilean es muy básico, es muy fácil de dominar. Tenemos que tener cuidado con la... Eso no es así. Madre mía. Es así una play, una playaca, eh. Oh, pensaba que iba a seguir. Se están siguiendo, los hijoputas. No, 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 no. ¿Seguro? ¿O esto? Yo votaría por la penetración, ¿eh? Yo creo que sí. Luego Rabadón. Vamos full AP, ya os lo digo, ¿eh? Ahora nuestras hostias van a ser un poco más grandes. Pero tenemos que tener cuidado, no nos podemos confiar ahora. Porque han cogido un poquito de ventaja. Tenemos que seguir jugando como antes. Este ya le puedo pasar mi... Mi nivel. Y a ti también. Cuidado. A ver cuándo daño le hacemos. No sé. Al final no lo he visto, tío. Dale, Kenen. Ahí te lo llevas. ¡600! ¡600! ¿A quién ha salvado? A Katarina. Sí, vale. No sabía a quién había clickeado. De verdad. Vamos, Minion. Nunca tienes que apuntar a ellos porque al final te van a acabar esquivando si apuntas hacia ellos. ¡Corre tú usted, Fate! Ahí te las comió, ¿eh? 23 minions. No está nada mal. ¿Para qué están aquí? Puede que no, ¿eh? No, no están ahí. Yo no puedo hacer mucho, ¿eh? Yo no puedo hacer mucho, ¿eh? Se va a tirar en la burbuja, ¿eh? ¿De verdad? ¡Lul! Vale, pues no tenemos nada que temer. ¡Corre, Leblanc! Puede estar Kenen por aquí, ¿eh? No. No lo está. Uh, ahí ha pasado algo raro, ¿eh? Tengo ulti, así que no tengo mucho miedo. Y Vladimir no le puedo one-shotar porque se va a meter en la piscina. ¿A la Riven? Sí. ¡Hazlo! ¡Hazlo! A ver, ¿cuándo te quito? Cuidado. Eh, puedo salvarlo, pero no es muy worth. No es Katarina, ¿sabes lo que quiero decir? No nos va a dar una teamfight. La he salvado, tío. Bueno, ensotea a alguien, por favor. No huyas. No vas a poder. Bueno. Da igual. Estamos jugando bien. No pasa nada. Encima, vamos full AP. Deberíamos hacernos el Relay. Es que el Relay es... No sé. No estamos usando el Escudo del Arcángel. Cosa mala. Porque nos da 611 de Escudo. Lo cual es una barbaridad. Cada 120 segundos, sí. O sea, cada un minuto. Pero es mucho. Total, lo necesitamos para una teamfight. A ti te puedo dar nivel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vaya teamfight. Cuidado. Cuidado con el Kennen porque puede tirarse a por él y nos va a ser pupita. Huye. Le intimido. Se pone nervioso. No corren más que yo, tío. Lo siento mucho. Pero eso es imposible. Mira cómo corro, tío. Lo bueno es que Zilean tiene un cooldown muy largo de habilidades. ¿Y por qué se buguea así? Cuidado. ¿A nadie más le puedo dar nada? No. Tengo ulti. Ya lo saben. No hace falta que lo diga. Y para atrás. ¿No? Nada, nada. ¿Tú talo? Nada. Vamos. No puedo adelantarme mucho. Se me tira el Wukong y me stunea a alguien y a mí me matan. Y soy inútil durante el resto de la partida. Ya os digo. Decidme cómo se ve el vídeo a 30 FPS en verse del otro. Del que subí ayer de Nautilus. Cuidado. Catarina, tírate. Que alguien pise las dos. Buena. Doble kill. Doble kill. Duble. Bien. Cuidado. Buena. No, pero mantente en rango. Te la vas a jugar. Va muy cagados, eh. No lo intentéis. De verdad, no vale la pena. Esperad a que llegue. Oye, os voy a... Cuidado, eh. ¿Puedo comprarlo? No. Pues déjalo. No, pero no. No, no. No, no. ¡No te mueres, tranqui! 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 Yo lo que habría hecho es que me habría puesto en esta torre, porque así al menos lo pasa bien. Lo pasa mal, porque te sigue hasta aquí y luego tú vuelves hasta aquí y le metes la cadena. Bueno. No, 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 eh. Ni lo intentes. Esta tía ya se quería tirar. Va a morir si no estoy yo con la ulti. Por cierto, me ha parecido... Sí, he gastado la ulti con Karthus, pero como que se ha muerto igual. O sea... Básicamente, no usemos la ulti en Karthus, que ya está muerto. Voy a dar el nivel que le falta a este tío. Vale, y ahora es nivel 17. Tú, que no puséis. Corre. Ojo por él. Cuidado, eh. ¿Dónde está Katarina? Vale, Katarina la tengo que tener controlada. Uf. Vale, Ace, Ace, Ace. No, falta el Wukong. Cuidado. Falta el Wukong, eh. Pues no está aquí. Nada, aquí no está. Debe de estar por aquí, así que cuidado. Se va a tirar a Katarina. Y yo me voy a quedar a rango... Para salvarla con la ulti. Vamos. No. Nada, vete. ¿Qué has hecho, Katarina? Estaba todo calculado. Katarina, hija mía. ¿Qué hiciste? Uf. A ese no le quito nada, eh. Uh, qué buena. Vamos, vamos, vamos. GG. ¿Se han rendido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Y le ha dado el último hit. LOL. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Le dais a nuestros favoritos. Comentáis. Y vale. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.